¡Suscríbete al canal! Voy a subir otro hasta que sean las 8 de la noche Si ya son las 8 de la noche ya no voy a subir nada porque ya es tarde Ya a esa hora me gusta relajarme Ya no quiero saber nada de YouTube por un rato ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube más güey! ¡Sube hasta la madrugada! ¡No! ¡No puedo cabrón! ¡Necesito descansar! Muchos de ustedes me han dicho que quieren ver cuando cargo los mods dentro del juego Así que este video no va a tener tantos cortes Obviamente voy a poner uno que otro para que no sea súper largo Lo que quiero hacer ahorita es cambiar el clima Porque no me gusta que esté lloviendo Porque se ve feo así que voy a cambiar el clima Este mod ya se los he enseñado Me deja cambiar el clima Me deja cambiar la ropa, me deja cambiar las armas Es el mod más básico del juego También me deja cargar otros mods Ya el clima está como nos gusta Se ve bonito el juego Lo que vamos a hacer ahora es matar a alguien para enseñarles un mod Por ejemplo este gordito Vamos a darle en el coquito Ahí está El coquito truena No te cenas broma Eso no importa tanto Lo que importa es que me voy a poner una pistola ¿Qué se llama? Creo que está acá ¿Cuál es? Es esta, es la eléctrica Esta Pistola eléctrica Esta pistola me va a dejar revivir a las personas con un mod Supuestamente no lo he probado Vamos a ver si funciona ¿No funcionó? ¡Ah no! ¡Sí! ¡Sí funcionó! ¡Corre gordito! ¡Corre! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Se feliz hermano! ¡Se feliz! ¡Le salvé la vida! Eso es lo primero que tenían que ver Ese mod digamos que es como un código que agregas a tu folder de GTA V Jalas un script Te deja hacer eso en todo el juego A menos que yo vaya al folder del juego O sea que cierre el juego Vaya al folder Quite esa cosa Ya no va a funcionar Por el momento ese va a estar funcionando todo el rato Ahora hay unos mods que tienes que tú cargarlos dentro del juego Hoy lo principal que quería enseñarles Era una montaña secreta Una guarida secreta en las montañas Para hacer eso voy a usar el mismo menú Le voy a dar a encargar objetos guardados Algo me está atacando Me atacó un perro Ah que está jugando Ah no me están Aquí me asaltaron Ah Ah ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Siéntese Siéntese Y siéntese Ahí están los tres muertos Ah el perro sigue vivo Que te mueras Dije que te mueras El perro es inmortal Muérete Muérete No se preocupen Lo voy a revivir Muchos de ustedes van a estar ahorita Ay ese perrito era mi mejor amigo Dislike Ya sé Ya sé Mucha gente hace eso Lo vamos a revivir Para que nadie se enoje Todos son felices en este canal Lo quiero hacer en primera persona Porque se ve más bonito A ver si funciona con animales Este mod Toma Wow Wow Se le volteó el cuello Como el exorcista La tipa del exorcista Ya estás vivo Eres feliz Ahora vamos a revivir A los dos que estaban acá Ahí hay uno Lo que me gustó Es que en primera persona Se ve como carga la pistola Vamos Revive Sé feliz Sé feliz Puedes correr ahora El otro El otro cadáver Desapareció Aquí está la mancha de sangre Solo que desapareció Ni modo ya murió Ya se fue el cielo Lo que les estaba diciendo Antes de que me atacaran Es que les voy a enseñar Una guarida secreta De las montañas Este es el que quiero enseñarle La montaña Vamos a cargarlo En donde dice Load placements Esto no es un tutorial De como cargar los mods Ni nada Solo que traía ganas De que vieran todo el proceso Porque muchos de ustedes Me han preguntado Oye ¿Por qué cortas tanto los videos? Quiero ver como lo cargas No quiere decir Que siempre los vaya a hacer así Solo quiero que vean un poco Si se fijan Está cargando el mapa Abajo dice File loaded Eso quiere decir Que el mod ya cargó Normalmente Cuando hacen un mod Las personas Te ponen un castillito En el mapa este Esto quiere decir Que ahí es donde está el mod Me voy a dirigir Al castillito Está acá creo Está en esta dirección Vean Esta es la montaña secreta No ha entrado Vamos a averiguar Está bastante oculta Llegas aquí Tiene una puerta Tiene una cámara de vigilancia Ahí hay una clave Que tienes que poner No sé como se tenga Que poner esa clave No me la sé Ustedes se la saben Por favor díganmela La clave es 666666666666 Está bien Ya no Vamos a A entrar Como entro Dice que necesito Una llave Y autorización Del gobierno Ahora lo que tengo que hacer Es ir con el gobierno A pedirles Que me dejen pasar No es broma Vamos a intentar Entrar así A la antigua A ver Si funcionó A la antigua Simplemente entras así Wow Este lugar me gusta mucho Me llamó bastante la atención Me imagino que si lo hago de noche Esto se prende Vamos a hacerlo de noche Hay que hacerlo de noche Cambiamos el clima Otra vez con los mods También puedes cambiar la hora Es de noche Vean Es de noche Ahora si ya se ve todo Todo más iluminado Desde afuera se ve más iluminado Hay que ver Estas luces se prenden Cuando es de noche Obviamente cuando es de día No es necesario Está la luz del sol Esto está como un poco Más brilloso Está más padre de noche Ahora que lo pienso Aló Hay alguien en casa Shigo No sé a quien se le ocurre Hacer estas cosas Mis respetos Sigan haciéndolas Son muy divertidas Al parecer Son varios cuartos Aquí hay un osito Computadoras Es la oficina principalmente Este es un cuarto Para cambiarte ¿O qué? Ah no Es un baño Una cama Todo muy secreto En una cueva Bolsas de dinero Claro, claro ¿Por qué no? Oye, todos quieren Bolsas de dinero Todos quieren Pregúntale a tus papás Oye, te gustaría Tener una bolsa Llena de dinero Y te va a decir A huevo Pendejo Unas pesas Para hacer ejercicio Una fuente Tiene una fuente Esta casa Wow Esta casa Quiero que sea mía Alguien Cómprame una casa En las montañas Tiene lingotes De oro Aquí Definitivamente Esta es la casa De un asaltante De bancos Como Michael Vamos a cambiarla Ahora otra vez Para verlo De diferente iluminación Es bastante sencilla Esta cueva secreta De las montañas Solo tiene como la entrada Tiene esta sala principal Luego este cuarto Como de recreación Allá el cuarto Para dormir Un baño Ya me salí De la cueva secreta Ahora lo que les tengo Que enseñar Es un mod Super chingón Este está mucho más sencillo Que en los otros dos El primero que vimos Fue el de revivir A la gente Con la pistola eléctrica El segundo que vimos Es la cueva El tercer mod Se llama Éxtasis Haciendo referencia A la droga Éxtasis No se las recomiendo No la he probado yo Solo que no se las recomiendo Las drogas no son buenas Amigos Se pueden morir No estoy haciendo alusión A que usen drogas En este video Solo les voy a enseñar Un mod Que se llama así Se llama Éxtasis Miren un conejito Hola conejito Hay que seguirlo Durante media hora A ver que pasa Ahí está el conejo Desapareció el conejo Ese conejo Era mi mejor amigo ¿Dónde está el conejo? Ah no Ahí está Ahí está Lo estoy viendo Está corriendo Está corriendo de mí No corras No corras de mí Está corriendo Regresa acá Que no corras de mí No corras de mí Desapareció otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí veo algo Veo una sombra Wow Soy el único youtuber Que se pone a perseguir conejos En sus videos Desapareció Yo simplemente quería matar Un conejo Luego lo iba a revivir Para que vieran Ni modo No se pudo Dejémonos de boberas De idioteces De estupideces Como dicen por ahí Vamos a probar El éxtasis Para probarlo Lo que hay que hacer Es ir a los mejores lugares De la ciudad Por ejemplo Esta es la mejor zona De la ciudad Si no me equivoco La mejor zona Es esta Vamos a ir acá Te lo va a vender Un señor Me puedo teletransportar No tengo que agarrar Un coche Es la magia De los mods Puedes hacer las cosas Más rápido Vamos a saltar También soy inmortal Mira la policía De hecho esta persiguiendo Yo creo que al que lo vende Tarda un poco en cargar Solo que eso es parte De los mods Como llegas de golpe A la ciudad De la nada Empieza a cargar De la nada Como que no saben Que estas ahí Si no me equivoco Aquí debería haber Un traficante de drogas Ah miren Ahí esta sentado Esperándome Ese es el que te vende El ecstasis Esta aquí esperándote Obviamente en un lugar Público Para que no parezca nada Ah hola Este Heisenberg Walter White Si van a ser 5 Listo ya me las dio Como se que me las dio Es broma Siempre las tuve Les menti Soy un mentiroso Siempre las tuve Ja 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 Solo me quería teletransportar Para que vieran Si se fijaron Como se llama este café Se llama Redemption Obviamente hace referencia Al juego de Red Dead Redemption Muchas referencias A este juego En este video Vamos a tomárnosla A la cuenta de 3 1, 2 Si Ahí esta La estoy sacando Wow Estoy bajo los efectos De las drogas Wow A cabron Me esta atacando Jesús Un alien y un payaso Y un hombre Con un bat Ahora si putito Toma en el coco Vamos a usar el hacha El hacha Donde esta el hacha Ahí esta Ahora si Es Jesús Se te aparece Jesús Cuando tomas estas cosas A ver Jesús Boom Toma Ahi esta otro Toma Ah matados de un golpe No sabia que eso se podia Un payaso Toma payasito Jesús sigue vivo Vean mi hacha Esta toda empapada De sangre Se ve asi Porque estoy bajo Las influencias Del ecstasis Una droga muy mala Para la salud Corran 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 Oye perdón Estoy drogado Te puedo matar Oh Lo chistoso de esto Es que el mas agresivo De todos es Jesús Cuando se supone Que Jesús no es agresivo Obviamente lo hacen a Dredd El mas Vean vean Ese hasta el lider Vean como es el primero En ir a los chingadasos Ole Toma No alcanzo a ver nada Me estoy quedando ciego Voy a matarlos a todos Ahí esta Toma A mi no me engañas Te estas haciendo el muerto Este alien se esta haciendo el muerto Ya estan todos muertos Listo Hasta aqui voy a dejar este gameplay Espero les haya gustado Ya no tarda en quitarse el efecto Segun yo Es una hora dentro del juego Vean ya se esta quitando Ya se me esta quitando Perfecto Estoy regresando a la normal Bueno esto no es Vean la cabeza Vean la cabeza de Michael Esta toda deforme Ya se quito Por fin Puedo bajar Ahora voy a ir a la iglesia A rezar Fingir que soy una buena persona Hasta aqui voy a dejar este gameplay Espero les haya gustado Dejen su me gusta Cuando llegue este video 5 mil me gusta Les prometo que subo otro Suscribete si no te has suscrito Hasta luego Adios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!